Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy estamos aquí en la serie Subbabel Porque como ya os dije en episodios anteriores Quería enfocar esta serie sobre todo a hablaros de diferentes temas de conversación Que creo que pueden ser interesantes para vosotros Y antes de comenzar pido que todos los que estéis viendo este vídeo Suscribáis para así ver cuántos venís de este vídeo O sea, me haría muchísima ilusión que muchísima gente que estés viendo este vídeo Y no sea suscriptor Pues que se suscribiese para ver yo Pues cuántos venís de este vídeo básicamente, ¿vale? Y sobre todo dejad vuestro me gusta si queréis más episodios de esta serie, ¿vale? Así que dicho esto, comenzamos con el vídeo Y como habéis visto en el título Es bastante salseante, pero bueno Dejo YouTube porque estoy enfermo Muchos sabéis que llevo bastante tiempo enfermo Y el caso es que, bueno, pues esta enfermedad por así decirlo Pues me hace estar sin fuerzas, me hace estar sin apetito Me hace pues estar sin ganas básicamente Por cierto, lo que voy a hacer en este vídeo va a ser de tranquileo Vamos a intentar conseguir experiencia para hacer un pico y encantarlo Y vamos a dedicar un par de minutillos O bastante parte del episodio mejor A recolectar todo eso y ya que estamos a plantarlo, ¿vale? Así que no os preocupéis, como digo, tranquilo en este vídeo Así que, don't worry, be happy, ¿vale? Como estaba diciendo, sabéis que estoy enfermo Y esta enfermedad por así decirlo Porque realmente no es una enfermedad Pero bueno, lo que me hace es estar más cansado de lo normal Me hace estar sin fuerzas Me hace estar pues sin apetito, sin comer Vamos a coger todas las semillitas y todo esto, ¿vale? Me hace estar pues bastante flojichurro Y el caso es que esto es una matada por así decirlo Porque sobre todo para grabar vídeos necesito tener muchísima energía Y si no estoy con energía Pues obviamente quedan los vídeos bastante aburridos Y no me gustan, ¿vale? Pero el caso es que, bueno Pues a partir de ahora, pues Bueno, contestando a la pregunta básicamente No, no voy a dejar el canal Voy a seguir en YouTube Por cierto, seguidme en Twitter y en Instagram Porque pongo información por ahí Y de verdad que luego mucha gente se pregunta cosas raras Y es como lo he dicho en Twitter hace dos días Así que seguidme por ahí Porque, como digo, hablo bastantes cosillas interesantes sobre el canal Así que, no sé Seguidme que de verdad que Uy, estoy muy fuerte y he roto un cristal Vaya por Dios El caso es que por Twitter el otro día dije Voy a estar bastante intermitente en el canal Hasta que no esté sano como una lechuga O algo así fue No me acuerdo muy bien Pero bueno, básicamente lo que me refería es que Voy, sigo estando enfermo Sigo estando mal Pero voy a intentar subir vídeos cada vez que me encuentro un poquito mejor Esta mañana me he levantado Y la verdad es que estoy bastante mejor Así que el caso es que Voy a intentar pues eso Grabaros este vídeo para que lo tengáis Y poco a poco intentaré grabar más Lo que me fastidia es que quería subir un vídeo diario Y por culpa de esta enfermedad O lo que sea, como se llame Lo que sea, es que me da igual El caso es que Pues no puedo No me gusta tener El escudo puesto en la segunda mano Pero bueno, da igual El caso es que Pues eso, que con esta enfermedad no me gusta Porque quería traeros un vídeo diario Y estando así sin fuerzas Pues obviamente no puedo Pero bueno El caso es que poco a poco Voy mejorando Voy estando mejor Y ya está El problema también de esta enfermedad es que Afecta a algunos órganos Y pues Obviamente Estás bastante mal Y es una maldita matada Como digo Pero que bueno Que da igual Que muchísimas gracias a todos los que Me apoyáis Y muchísimas gracias a todos los que estáis siempre ahí Pues mandándome comentarios y mensajes y todo eso Que de verdad que esto me anima muchísimo a seguir El pensar que Que estáis vosotros ahí Esperándome los vídeos Y eso, no sé Me gusta bastante, ¿vale? Así que bueno Dicho esto Creo que he aclarado el tema Espero que sí Y si tenéis alguna duda De verdad Déjame en los comentarios Que yo sin duda Las responderé Sin duda Si tenéis alguna duda Sin duda, ¿sabéis? En fin El caso es que como digo En los siguientes vídeos Quizás me notaréis un poco más Soso Más cansado Más débil No sé Que me costará hablar Pero tenéis que tener en cuenta Que hasta que no esté Pues al 100% Obviamente Los vídeos van a ser un poco así Así que lo siento muchísimo Pero que bueno Que da igual Que yo tengo muchísimas ganas Y cada vez que me siento a grabar Me siento súper bien Así que el caso es que Lo importante es que yo esté feliz Grabando Y que vosotros seáis felices Entreteniéndoos Y viendo mis vídeos, ¿no? O sea que El que no quiera ver los vídeos Pues oye Que se vaya y no pasa nada Ya está Pero me fastidia Que esto me haya pasado a mí Justo ahora Que tenía un montón de ideas Y un montón de proyectos Pero bueno Da igual La vida es así, chicos Un día estás súper arriba Estás súper feliz Otro día estás Pues en la mierda Por así decirlo Pero no me gusta decir palabras así Tan feas Pero el caso es que Bueno Creo que reflejan bastante La situación en la que estoy ahora, ¿vale? Y el caso que he dicho esto Voy a dejar el temita Porque no quiero Tampoco cebar el vídeo con esto Ya que no es Lo más Conveniente Por así decirlo Porque lo que quiero tratar En los vídeos Es alegría Y amor Y paz Y cosas así, ¿sabes? Entonces Si estoy hablando aquí De cosas malvadas Pues no me gusta, ¿vale? Vamos a poner aquí Las zanahorias Y voy a intentar Madre mía Me he bugueado Porque se me está poniendo duro el suelo Y otra cosa Vale, en fin Da igual Vamos a colocar todas las zanahorias Por aquí Y como digo Si me lo estáis soso De verdad que lo siento Y que lo tengáis en cuenta ¿Vale? Voy a poner también esto por aquí Perfecto Y ahora vamos a intentar Hacer pues básicamente todo Y rellenarlo poquito a poco Con zanahorias Las patatas Realmente creo que no tenía patatas Sin cocinar Así que eso es una liada Por mi parte Porque las cocino de todas Pero bueno Básicamente lo que necesitamos aquí Sobre todo sería Semillas y trigo Que sería para las Los pollos Y bueno Para diferentes animales Las ¿Cómo son? Las ovejas Que no me acuerdo No me salía el nombre ¿Vale? Esto es porque la cabeza También está afectando la cabeza Esta enfermedad No sé que me está pasando Pero bueno El caso Vamos a continuar por aquí Me da rabia que el suelo O sea Estamos justamente Encima del mar O sea Totalmente todo lleno de agua Y el caso es que Esta zona de en medio No sé por qué Pero se pone como Como seca O sea Lo estáis viendo Es como Tío Si estás todo debajo de agua O sea Encima del agua Y debajo está todo lleno de agua No entiendo por qué te secas Pero bueno Da igual Vamos a colocar esto por aquí Perfecto Vamos a ir terminando todo esto Y este episodio va a ser súper corto Porque tampoco quiero Enrollarme mucho con esto De más Simplemente quería que le hable la pregunta Porque sé que muchos Muchos os la hacéis Y como no me seguís en Twitter Porque estáis Zumbas de la cabeza Me tenéis que seguir en todas las redes sociales Porque si no os enteráis de nada Pero bueno Da igual El caso es que Que eso Quería responder básicamente esta pregunta Y ya está Está a punto de romperse la azada Pero tengo otra nuevecita Así que no os preocupéis Y el caso también Es que ya aprovecho Para comentaros algunas cosillas del canal Y es que Estoy pensando en un montón de ideas Que creo que pueden estar bastante guays Así que Estad atentos Porque activad la campanita Y todo eso Porque Se van a venir muchísimas cosas súper guays Voy a poner más Semillas de estas Porque Las voy a utilizar Incluso más que las zanahorias Y el caso es que Que eso Tengo un montón de ideas súper chulas Que quiero que veáis próximamente Pero es que Tengo muchísimas ganas de grabarlas Pero bueno Por ahora no puedo Y el caso es que Este vídeo lo iba a grabar en blog Para Bueno pues Porque creo que es un vídeo más serio Y creo que Pues es más conveniente Grabarlo en blog Pero tengo la habitación Muy alborotada Porque estoy cambiando algunas cosillas Que pronto veréis Y Y nada O sea Tengo muchas ganas también De hacer el setup De hecho Algunos me lo habéis pedido Pero el caso es que Cuando tenga la habitación 100% Ordenada Y 100% Madre mía Estoy muy fuerte Y trolazada Y tope de Fast or Furious Pero el caso es que Cuando tenga la habitación Pues como yo quiero Pues obviamente Lo subiré Mientras tanto no Porque No sé Quiero que el setup Sea algo especial Y que Y quiero que esté Súper chulo ¿Vale? Así que si llegamos a 15.000 suscriptores Quizás haga el setup ¿Vale? Vale Como veis Está todo ya lleno de cultivitos Y Pues voy a ir a casa Voy a dejar cosas Voy a dejar materiales Y os voy a enseñar Como ha quedado También la granja De Pollos ¿Cómo estás? Gurrabo ¿Gurrabo? ¿Gurrabo? Oh Que susto Pensaba que se había escapado Madre mía Gurrabo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Crack Vamos a darle una zanahoria En plan de buena gente Que te vas a poner cebao Cebao te vas a poner Vale Vamos a dejar todo esto por aquí Os voy a enseñar un momento Por cierto Vamos a encantar también el El La papá Vale Los panes no Que me gusta comer panes En mis ratos Vale Me he dejado aquí zanahorias Perfecto Ahora no os preocupéis Que está todo controlado Esto por aquí Esto por aquí Y vale Perfecto Como veis tengo nueve lingotes de hierro Y es que próximamente Seguramente en el próximo episodio Vayamos A Hacer una mina Y a hincharnos a diamantes Si queréis Lo podemos hacer en directo Para que quede un Pues un episodio bastante guay Y os voy contentando Contentando ¿Sabes? Contestando preguntas Que creo que puede estar bastante guay Vamos a dejar por aquí Los pollitos Y todos los bloques Madre mía O sea recién Recién Pulo esta piedra Y recién La desperdicio haciendo eso Pero bueno Da igual Vamos a colocar todo esto por aquí Todo esto por aquí Todo esto por aquí Todo esto por aquí En la madera no Porque lo voy a utilizar Como digo Para hacer picos Que no será en este episodio Será en el próximo Vamos a dormir Encantamos el pico de diamante Y os enseño Como quedó La granja de pollos Porque la he terminado De Pues de dejar bonita Vale Me gustaría Sobre todo hacer Alfombras De color blanco O cualquier color Realmente Pero bueno Para poder pasar Por encima de las vallas Vale Voy a ver si tengo lana Solo tenemos azul Tío Pues azul no Azul no Tiene que ser blanca Tenemos Solo tenemos uno de hilo Bueno da igual El caso es que vamos a ver Donde están nuestros Diamantes Aquí Perfecto Me se me va a la olla ya Perfecto Vamos a hacer esto Esto por aquí Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Un pico de diamante Ya que estamos Vamos a craftear los de hierro Para el próximo episodio Vale Así que esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y como veis Ya lo tenemos todo Así lo dejamos listo Para el próximo episodio Y vamos a encantarnos Otro pico de diamante Que espero Que me toque algo Super chetado Porque si no Me va a dar un patatus En la patata Vale Colocamos esto por aquí Y rompibilidad 3 Chicos Nos la jugamos Y O sea ponedme en los comentarios Si nos la jugamos o no Y yo Visitaré el futuro Y leeré vuestros comentarios Y Pues no sé A ver si me mandáis fuerzas Realmente podían mirar el futuro Y diría Eh Pues me va a tocar algo bueno Bueno da igual Me callo ya Porque me estoy paranoiando Le damos Y rompibilidad 3 Es que lo sabía Es que no sé por qué No sé por qué lo he hecho Si lo sabía Sabía que iba a tocar esto No puede ser Una cosa chicos Es que tenemos aquí rompibilidad 3 Aquí también Aquí no tenemos ni rompibilidad Y quizás si encantamos esto Cuando esté este super roto Y esto también Podríamos El caso es que esto no está encantado Podríamos A ver si Si pongo este con este Para repararlo Se me repara un poquito Y cuesta Cuesta solamente 2 ¿Vale? Así que Tenemos este pico ya ¿Vale? Eh Y encima tenemos el de rompibilidad Y cuando se me rompa Cuando esté casi a romperse El de rompibilidad Lo que vamos a hacer Va a ser lo mismo Espero que no me cueste más A ver un momento Vale me costaría 9 Vale pues no pasa nada El caso es Cuanto En cuanto se me estén rompiendo Los dos prácticamente Voy a Voy a utilizarlo Sobre todo Pues para eso Para Para encantarlos O Mezclarlos Mejor dicho Y el caso es que así Pues obviamente Durarán muchísimo más Y voy a colocar esto Y esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí ¿Dónde están los materiales? Eh Esto por aquí Perfecto Y como veis tenemos aquí Nuestra espada de diamante Con golpeo 5 Y empuje Y la verdad pues No sé Está bien Tampoco es nada De otro mundo Esta tiene daño de ataque 6 Esta tiene 7 Pero tiene golpeo Y tiene Tampoco es la del otro mundo Así que vamos a visitar A nuestros polluelos No les voy a dar de comer Realmente porque No me apetece perder Tanto tiempo Ahora dándoles de comer De hecho Quiero matarlos A todos Para poder llenar Todo esto De alfombras verdes Esta Por la parte de arriba Las llenaremos de alfombras Si queréis Blancas Para que sea como los pollitos Y de esta manera Nosotros podríamos entrar Y salir A la zona de pollos Y ellos no podrían escaparse ¿Vale? Esto es Pues un método bastante chulo Como veis tenemos aquí Bastante huevecillos Esto es que Antes del episodio Lo he vaciado Y como veis ya está lleno O sea que Maldita locura Pero bueno Como estáis viendo Está todo llenito de pollos Como digo Los mataré seguramente Para poder Pues eso Para poder poner Todas las alfombras por el suelo Todas las alfombras Por encima de las vallas Y luego ya los volveré A spawnear Y poquito a poco Iremos teniendo Un montón de pollitos más ¿Vale? Si queréis para el próximo episodio Bueno no Porque ya tengo la espada encantada Así que sería tontería No No vamos a encantar nada Para el siguiente episodio ¿Vale? Realmente Lo que vamos a hacer Va a ser ir a por diamantes A tope y ya está ¿Vale? Así que un poquito más chicos Un episodio bastante cortito Pero quería responderles A esa pregunta No voy a dejar el canal Por estar Madre mía Madre mía Ahora sí No voy a dejar el canal Por estar enfermo Se nota muchísimo Que no estoy al 100% Pero realmente Bueno pues chicos Es lo que hay ¿Vale? O sea A veces en la vida Tenemos problemas Pero poco a poco Hay que solucionarlos Y como les digo Pues yo estoy Poquito a poco mejor ¿Vale? Así que paciencia Mándame vuestro apoyo anal Y seguramente Me mejore súper pronto Y el caso es que como digo Suscribiros si no lo estáis Dejad vuestro me gusta Dejadme comentarios de apoyo Y que próximamente Pues iremos subiendo Más vídeos a tope Porque tengo un montón De ideas súper chulas Que vamos una locura Y que quiero que veáis Pero realmente como digo No estoy al 100% Y lo único que puedo grabar Son vídeos así de este tipo Vídeos cortos Vídeos que bueno De 10-15 minutos O episodios de la De los servidores Porque son vídeos que realmente Pues los hago en un momento Ya que los tengo muy preparados Y entonces pues los puedo subir Básicamente rápido En cambio Un episodio O de cualquier otra serie En la que tenga que editar mucho No puedo tirarme 5 horas Delante del PC Porque me muero ¿Vale? O sea No puedo ¿Vale? Pero bueno Que chicos Que un poquito más Que muchísimas gracias Por el apoyo Suscribiros si no lo estáis Dejad vuestro me gusta Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Un saludo Y adiós Y nos vemos en el próximo vídeo